¿Qué sientes cuando tus piernas dicen basta? ¿Sientes que el suelo te atrapa? ¿Sientes una presión que te frena? ¿Sientes que tus piernas están a punto de explotar? ¿Piernas cansadas, varices e hinchazón? Daflon, que no te pesen los pasos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.